Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin. Fai Clotin. Una receta secreta que te compartimos todos los días. Me gusta dejarles estas preguntas antes de abrir el micrófono. Existenciales. Totalmente. Bueno, hay que... ¡Ay, marcha, marcha, marcha! Adriana, contanos qué te pasó. ¿Qué pasó con Adriana? Le quisieron abrir la ventanilla, la tenía un poquito abiertos, se le metió y ella luchó. Del auto. Y tenía... Del auto que la llevaba a Cana. ¿Y ella estaba adentro? Ella estaba adentro y se puso a luchar con el chorro. No. Porque tenía la cartera atada en el cinturón de seguridad. No. Y le querían llevar la tarjeta. Y ella nos dijo, no voy a dejar que me robe la cartera, que es todo el esfuerzo de mi vida la cartera. El Fai Clotin se llevaba tanto. ¿Qué lleva? La cartera, claro, capaz que era una Louis Vuitton. Sí, el esfuerzo de todos. Yo la única vez que me compré una cartera, que no era Vuitton, que era una... No me acuerdo de qué marca. Me la robaron. No. Nunca más me compré una cartera buena. Pero qué mala suerte. No, acá en el Torrego y... Qué mala suerte. ¿Saben quién soy yo? Adriana. No, Adriana no. No, Adriana no. No, Adriana no. Mira, escucha. Mira, escucha. Soy la Barbie, la maestra del glamour. Te enseño todo a vos. Este hermoso abecedario. Soy la Barbie, el papá del glamour. Te salpico todo a vos. Soy mi adorada de famoso. ¡Guau! Pedí permiso. Pedí permiso. Vamos a... Chicos, chicos, chicos. Me gusta que desapareció, después de lo que le dije. Desapareció como dos horas desapareció. Chicos, chicos, hoy voy... Hoy tengo un barbipidia. Hoy tengo un barbipidia divino de la vida. Les voy a hablar de una señorita, señora, que se llamaba Enriqueta Faves. Ahí les voy a hablar. Fue la primera mujer que ejerció la medicina en Latinoamérica. ¡Moda de la vida! Bueno, Enriqueta nació en 1791 en Suiza. Sus padres murieron y quedó a cargo de un tío coronel que se tuvo que ir a París en el ejército suizo de Napoleón y todo eso. A los 15 se casa para que el tío hinchaba tanto, tanto las pelotas, que se case la nena, que se case la piba esta, para complacer al tío, se casa con al tío coronel, se casa con un francés que era un oficial de caballería de Napoleón y bla, 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 bla. Nada, tiene una nena que se le muere, pobre Enriqueta, y dos años más tarde se le muere el marido. Queda sola, un bajón, pobre Enriqueta, sola, sin hija, sin marido, viuda, y estaba instalada solísima en París, estaba como loca. Entonces dijo, voy a hacer un curso de medicina en la Facultad de París. Pero bueno, en ese momento, en el 1800, principios, 1808, sabemos que las mujeres no podían estudiar nada de medicina, era de los varones. La educación era solo para varones en esa época. O sea, mujer significaba capacidad de entendimiento menor que la del hombre. ¿Así? Así, directamente. No tenían raciocinio para poder estudiar. Son cortas. Son cortísimas. Entonces hizo pasar, ¿saben por quién? En vez de Enriqueta, Enrique. Por un varón. Porque tenía toda la ropa del marido difunto. Entonces voy a ponerme la ropa de mi marido, le hago unos detalles, y nada. Y a los 20 años se recibió de médica cirujana. ¡Ah, mi amor! Al año se mete como médica en el ejército. Lo tengo al tío. Tío, haceme pasar. Me he visto de varón. El tío le hizo la pata y empezó con el tío con él. En esa época, en la guerra, pierde Francia. Enrique está acá de prisionera, confinada en un convento y atendiendo a los soldados. Y desde ahí, de tanto hinchar y querer ejercer. No, le decía, no tenés que ejercer la profesión. No te la vamos a dejar. No, que quiero ejercer. Que quiero ser médica. Quiero ejercer y la mandan a una isla. La mandan al Caribe. Bueno, ejerce todo lo que quieras, pero la mandan a una de las dependencias de Francia al Caribe. Y fue al Caribe, a la isla de Guadalupe. No le va bien y pide el traslado. ¿A dónde? A Cuba. Y llega en 1819. Que no le va bien quiere decir que mataba más que lo que curaba. No, que por ahí no se llevaba bien porque le habían sacado que era mujer y todo eso. Y pidió, le gustó Cuba. Vamos, me voy a Cuba. Y empezó a laburar como médico atendiendo gratis. Y de paso enseñaba a leer y a escribir porque la mandaron a un sector de pobre, pobrísimo. Acabas hasta... ¿Sos mujer? ¿Sos médico? Bueno, mira, en este lugar no tenemos nadie para atender. Andate para allá, al fondo. Hasta que se hizo pacientes adinerados y empezó a juntar un poco de plata. En 1819 conoce una mujer, una mujer que estaba enfermísima y la va a atender, llamaba Juana de León. Juana de León la ayudó y se fue enamorando y le ofreció matrimonio. Así, vestida de varón y todo, se casaron en una parroquia, todo, 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 todo. Y Enriqueta se hizo católica porque era protestante, venía de Suiza. Ah, pero Enriqueta torteó. Torteó, pero como locas, pero claro. ¿Es que le gustaba mucho la almeja? La ropa de varón dijo, ay, me tiene que gustar la almeja. Porque, claro, de la ropa de varón pasas a salmejear. Claro, ya que sos tan independiente, te haces salmejear. Y le aclaró a la chica esta, Juana de León, mira que yo soy mina, mira que soy mina, ¿no? Entonces hay dos versiones, como que una, por un lado, la quiso gatear a Juana de León y por otro lado, que estaba atraída realmente. Enriqueta revalida el título en Cuba, todo divino, y la describen así, físicamente como metrito y medio de altura, chiquitituna, ¿viste una cosa así? Petiza. Narigona, marquitas de viruela. Blanca. Blanca, rubiecita, ojito celeste. Era la pulpera de Santa Lucía hecha vestida de varón. Tremenda la chica. Al año siguiente Enriqueta, bueno, ya dije eso. Y en 1822 le iba tan bomba, atendía a la alta sociedad cubana y tenía guita y contrató mucama. Ay, me encantó. Y ya era de alta sociedad. ¿En qué época estábamos? 1820, 1820. ¿Hay que tener? Casi todo el mundo tenía mucama igual. Y realmente no tenía tiempo, por eso, la esposa, Juana de León, se rascaba a cuatro manos, tampoco voy a hacer la comida, dijo Juana, estamos casadas, pero tampoco la pasa. Pero nada quería hacer. Nada, nada. Juana, yo estuve enferma, vos me atendiste y te enamoraste y te casaste conmigo, así que no voy a hacer nada. Qué conchuda, me molesta tanto cuando uno no me hace nada. Haceme una tarta de jamón y queso. Cansada, cansada Enriqueta con su labor de médica y enseñando y curando todo, todo, que un día fue a la casa, estaba durmiendo, se sacó el corset, se sacó todo y no va a que estaba toda desparramada, borracha y inteta. ¿La médica? No, la médica, claro. Y entra la mucama rosa y la venteta. ¡Qué cachucha! Por favor, se dio... Escúcheme, señora Amara, a mí me parece fuera de lugar. Le veo toda la... ¿Cómo no me acuerdo cómo se dice? Usted no era varón. Está muy mal tenerle todo eso ahí. Esto no es lindo. No me acuerdo cómo se dice la tóquita. ¿Cómo se dice el cachucha en Paraguay? Rosa, que era mala, malísima, y vio la oportunidad de que desobornar, mi amor. Pero ya se lo había dicho a medio Cuba todo, ¿eh? No, la médica no es varón, es mujer, es mujer. La familia de la esposa de Juana de León, la señora que había curado, la mujer, la que se arraigaba mal, estaba indignadísima. Claro, yo sé que sos mujer, pero ante la sociedad estoy diciendo que sos hombre y me estoy casando con vos. No estoy diciendo que soy torta. Dale, claro. Y le dijeron, y pidió, por la familia esta Juana, le pidió la nulidad del matrimonio. No. Mala, malísima, la dejó en banda. Pero ¿por qué tanto? Y la denuncia para que no estropee su reputación. Mala, mala. Al año siguiente, Juana fue a los tribunales y denunció esto, esto, dijo, este no es, me engañó. Yo pensé que era un hombre y era una mujer y la muy hija de puta la denunció. Y más o menos las cosas de las policiales de la época decía, antes de encontrar matrimonio me encontraba en una situación de orfandad y desamparo, no me fue posible sospechar que los designios de ese monstruo fueron dirigidos a profanar los sacramentos y a burlarse de mi persona mala. Qué mala. Del modo más cruel y detestable, abusando de mi buena fe, de mi candor y de la inexperiencia en que me hallaba, además de mi impecable sentido de la honestidad. Y tan fresca la acusó a Enriqueta de todo esto, de haber consumado el matrimonio de forma artificial. O sea que dicen. Pero que le metía un palo. Yo creo que sí, porque ahora vamos a lo que te voy a decir. No dio de fe. ¿Esto lo charlamos una vez? No. ¿O de otra? No, capaz que no con vos. No, ya sé, de otra que la acusaban de ir con un palo. Claro, porque cuando dije palo me acordé. Iba violando gente esa. Que directamente, directamente, no me acuerdo el nombre ahora, que directamente la mandaron a morir, le ataron una piedra en la pierna y la tiraron al río y la mataron de esa manera. Qué linda historia. Sí, hermosa la historia. Sí. Bueno. Chico, chico, vas a contar un hito. Tan fresco. Termina, no termina bien, ¿eh? Bueno, nada. Artificial. Entonces, esto era por su decencia que no se lo permitieron a causa criminal. La acusaron. Era criminal vestirse de varón y engañar y engañar. Esta es una mugrienta de alma, dijo. Era un escándalo en Cuba. Fue increíble mujer de hombre metido, bendico, casado y hasta bautizaron criatura porque habían adoptado una niñita. Juana, la que la mandó casi presa, pidió un escarmiento para que nadie más pasase lo que ella pasó. Nada, agregó testigos, agregó testigos, que ella no se había percatado, que estos testigos dijeron, no, nosotros no habíamos percatado que era mujer. Un día la vieron tan borracha que dijeron que le sacaron la ropa y que le vieron la vagina, así directamente. Y usaba, dice que cuando abrieron, vieron un instrumento que fingía para que se le notara a través de los pantalones. Falso pito. Tenía un falso pito abajo de los pantalones. ¿Podés creer? Estas declaraciones las llevaron a declarar a Enriquete y le dijo. ¿Pero cómo un falso pito? ¿Un clito eres gordo? No, se puso un pito de madera para hacer que tenía bulto. Ella usaba eso. No, el pito de palo. El pito de palo. El pito pirata. Toda la vida, años y años con un pito. El pito de palo, el pito de palo, el pito de palo, el pito de palo, el pito de palo. Toda esa vida caminando con un palo entre las piernas. Por favor. Nada, bueno. Juana sabía que, o sea, le dijo a los jueces. Juana, mi esposa sabía que yo era una mujer antes de casarme. Y que en el ejército francés había aprendido a ser bien varón, dijo Enriqueta, llamada Enrique y de esa manera. La revisaron. Ella pidió, por favor, no me revisen. Les estoy diciendo que soy una mujer. Basta. No, no, no. Tenemos que constatar su sexo. Viciosos que son ustedes. Viciosos. Ya les dije que soy mina. Y la desnuda. Mala. La humillación furiosa la desnudaron. Delante de todo el mundo y escribieron. El sujeto que se denomina Enriqueta Favés se haya dotado de todas las partes vergonzosas propias del sexo femenino. Pobre Enriqueta Pérez. La condenaron a 10 años en la casa de las recogidas de La Habana. Así, dices, las recogidas de La Habana. ¡Qué murga! Las recogidas de La Habana. Las recogí. Las recogí. Las recogidas de La Habana. Las recogí. Y solo allí podría ir a su país con la condición de no pisar los suelos españoles. Pero se dieron cuenta que no tenemos médica. Tenemos una médica al pedo encerrada. Entonces dijeron, la mandaron a un hospital, pero con la condición de que atienda a bestia a mujer. el director del hospital dijo, no, yo a este monstruo no lo quiero en mi hospital en 1824 la echaron de Cuba, aprovechó un barco americano se fue a Nueva Orleans, divina donde tenía familia, y le dijeron nena, internate en el convento, y la mandaron a un convento, una médica pobre pero, ah, pero la mandaron a un convento porque es peor la torta en el convento es bocato de cardenales es bocato de cardenales ¿sabes como te convierto a las monjitas? siento olor a novicia se pasan las bombachas de las monjas tengo que lavar ropa vení que te lavo la bombacha tengo que lavar la ropa interior de la novicia que rico por favor, que rico huele y estaba tan enamorada de la mujer que la traicionó que la mandó al frente ¿qué pasa a la gente que se enamora de los que le hacen mal? hay que ser muy tóxico y quererse muy poco sí, mal, mal le escribió la carta diciendo que la seguía amando ¿podés creer? no nada, pada la otra una hija de puta sabría la otra sabía que era mina nunca, nunca claro sabía que era mina esto pasa bastante en el mundo las arrepentidas en el mundo gay pasa bastante los que se dan cuenta los que no quieren yo no sabía no me di cuenta asqueroso asqueroso como yo dale salí del clóset yo un monstruo homosexual por favor entonces bueno no le contestaban no le contestaban como se llama la sor la hermana mayor le dice la manda de misionera a México fundó una iglesia en Guadalajara muy proactiva esta mujer ella quería ver a Juana quería ver a Juana intentó viajar a Cuba y Juana cuando llega cuando llega a ella a Cuba Juana ya había espichado ya había muerto ya está todo ya había casado había tenido familia que había hecho Juana había parece que había rehecho su vida y parece que habían dejado un hijo pero ella la quería a Juana y a Juana y a Juana con un señor con un señor como correspondía viste que distinto que es un palo de un pito de verdad viste es más caliente el pito se amolda más se amolda más bueno Juan esta mujer Juana murió a los 50 años se había casado con un consejero y tuvo dos pibes siguió en la congregación Enriqueta que mal no la pasaba hasta sus 65 años que murió enterrado en una parroquia divina de Nueva Orleans hasta que no quedó nada de ella porque en el 2005 ¿qué? vino el Catrina y voló su tumba ¿qué vino? el Catrina y voló la tumba el Catrina le voló la tumba la torta escúchame y no le quedó el pito de madera no quedó en ningún lado capaz que se lo voló a mí me hubiera gustado que quede en algún lado capaz que la enterraron no hay que llevarlo todo el tiempo pegado a una ojalá que lo hayan pero voló con el Catrina si la enterraron en la tumba con el pito el tema es que se convirtió en la primera mujer en ejercer la medicina en Latinoamérica valiente inteligente desafió los prejuicios sociales y hay en Cuba porque el gobierno de Suiza ha encargado una estatua de Enriqueta Favés de varón que se luce en una de las del malecón de Cuba está ella ahí como homenaje a la primera médica latinoamericana y Suiza mi amor nosotros pagamos la estatua una estatua divina de bronce que qué raro que no le hayan hecho plata pero divina bueno es una historia más de estas mujeres que se han jugado la vida en épocas que no se podían jugar pero ellas siguieron su instinto y lograron lo que quisieron